Chiapas es sede del primer encuentro de jóvenes investigadores en donde académicos de distintos estados de la República Mexicana expusieron diversos temas de interés. Este es el primer encuentro que se está llevando a iniciativa del CONACYT de jóvenes investigadores, jóvenes universitarios. Más de 140 trabajos fueron presentados en seis categorías que buscan convertirse en propuestas concretas en beneficio de la comunidad chiapaneca. Tenemos de varias universidades, tenemos de la UNACH, de la UNICACH, de la UNICH, de la Politécnica, del Antonio Narro, todo el sistema que tenemos de tecnológicos aquí en el estado de Chiapas. Este evento, coordinado por el Consejo de Ciencia y Tecnología del estado de Chiapas, tiene la intención de impulsar a los jóvenes en el campo de la investigación científica. Tenemos este primer encuentro de jóvenes investigadores de Chiapas. Yo creo que eso es bastante emotivo para toda la comunidad estudiantil de las universidades en Chiapas. Ana Laura Hernández, 10 Noticias.